¿Qué tal parroquia? Vamos a hacer otra misión de Pinkai, ¿vale? En la anterior hicimos una misión en la que había que recogerle como una especie de vela en un silo, un campamento, estaba muy muy jodido, muy muy jodido y vamos a ver qué misión nos encarga ahora. Quizás, pero la venta tiene otro beneficio, recorregando de fe en la mañana para beber, pero la comida sigue un problema. Sé un lugar indiscutible del viejo mundo, lleno de canes de paredes, más comida que tú y yo nunca podíamos comer. Trae lo que necesitamos y obtienes todo lo que resta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nuestro pan de cada día. Proyecto que ya de los busones a la fortaleza de Pinkai. Hombre, pues sí. En la cruz que marca el lugar, pero más te valen... Marca el primer punto con una bengala. Vamos a ver. Marca el primer punto con una bengala. Aquí. Vale. Ya que estamos, vamos a construir... A ver. Sí. Vale. Construir. Y aquí lo tenemos. Marcamos en el mapa. Va bastante bien. Va bastante bien. Uf. No me pone mal. No me pone mal. Se va un poquito Pero corre, corre Queda una ventaja Vale El sitio marcado Marca el segundo lugar con una vengada Vamos a ver El segundo lugar aquí Ahí va Nada han parecido estos tíos Venga El tercer punto Y usa los prismáticos Los pillan Bueno, los pillan muy allá Pero bueno Most infideles Fail to recognize The sacred parts Great spiritual schemes Scattered across the hills and valleys Ah, I recognize Their scrap Treasure Oh, oh, que me salto Que me salto la salida Fíjate tú En un desierto Decir eso Oh, que me salto la salida Oh, que me salto la salida Oh, que me salto la salida Not good enough gear You a what? Say, there's nothing here Oh, listen Vamos a ver. Vamos a ver. Ah. ¿Dónde está la iglesia? No he oído de este lugar antes. Los ángeles deben estar en la tierra, también. Fíjate. Una iglesia aquí. Fíjate. Vamos a ver aquí qué hay en la iglesia. Mucha chatarra por lo que veo. Seguro. Habrá enemigos. Seguro. Seguro. Coñón de chatarra por aquí. Sí, suelta. Mucha chatarra. Vamos a ver qué hay por aquí. Seguro. 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 Sí. Vamos a ver, porque esto es muy siniestro. Uy, madre. Madre. Miedete, miedete. Miedete, miedete. Sí. La verdad es que es muy siniestro todo esto. Muy siniestro. Y esto os digo que hay que lanzarlo ahí, pero vamos. Seguro. ¿Y aquí qué hay? Más chatarra. Es ya. No, no. Jue'juele. Madre. Vamos. ¡Vamooos! ¡La leche! Sí, sí. ¡Madre mía! Pues nada, vamos a salir a marcar el lugar y la última pieza de chatarra... ¡Joder! No estoy oyendo voces, joder. ¡Qué mal rollo! La explosión atravió la atención. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nos va a tocar... Nos va a tocar lo que nos va a tocar. Nos va a tocar empezar a soltar castañas. Vamos. Seguro. Ahí están. Ah, sí, los del escudo, cojonudo. Todos vamos... Venga... ¡De la furia! Se acabó No yar camás Misión completada Nuestro pan de cada día, muy propio el nombre